Buenas noches. Hoy debemos destacar, están presentes el secretario ejecutivo de la UNASUR, Ernesto Samper, también el monseñor Claudio María Shelley, quien es el enviado de la Santa Sede, también el expresidente Lionel Fernández, quien acompaña este proceso de diálogo y, por supuesto, el expresidente Martín Torrijos de Panamá. Vamos a escuchar entonces palabras del monseñor Claudio María Shelley. El representante de la Santa Sede, el monseñor Claudio María Shelley, el secretario general de UNASUR, el expresidente Ernesto Samper, y los expresidentes Lionel Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos, informamos que en el marco del proceso en curso del diálogo nacional en Venezuela, en la fecha sostuvimos reuniones con las delegaciones del Gobierno Nacional y de la MUD. Expresamos nuestro reconocimiento al Gobierno Nacional y a la MUD porque durante las conversaciones reafirmaron su compromiso con el proceso del diálogo nacional y su contribución al mantenimiento de la paz en Venezuela. Igualmente expresaron de manera franca sus preocupaciones para concretar de manera más eficiente los acuerdos emanados del diálogo. Para ello, se planteó la necesidad de establecer un mecanismo de verificación. Destacamos que, si bien existen evidentes resultados positivos, aún quedan temas en la agenda que están pendientes por resolver, tal cual lo expresaron los representantes de las partes. De allí que consideramos que se debe iniciar una etapa que nos lleve hacia la reactivación, consolidación y sostenibilidad del diálogo nacional, para lo cual hemos presentado a las partes una propuesta de trabajo. Igualmente, hemos solicitado a los poderes públicos no aprobar o abstenerse de dictar decisiones que dificulten la relación entre ellos o el proceso de diálogo hasta el 13 de enero de 2017. Ese plazo, según acordamos, será utilizado para trabajar de manera inmediata en las mesas temáticas del diálogo nacional. Primera mesa, paz, respeto al Estado de Derecho y la soberanía nacional. La segunda, verdad, justicia, derechos humanos, reparación de víctimas y reconciliación. La tercera, económico-social. Y la cuarta, generación de confianza y cronograma electoral, para cada una de las cuales los acompañantes han propuesto temas específicos para avanzar y concretar los resultados que esperan los venezolanos. Muchas gracias. A continuación, palabras del secretario general de UNASUR, el expresidente de Colombia, Ernesto Sanper Pizano. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos, para todas. Este ha sido un día de intenso trabajo. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con los voceros de los equipos que conforman tanto el gobierno como la oposición en esta mesa de diálogo nacional que lleva ya funcionando algunas semanas, el proceso, el diálogo es como ha señalado el presidente, el Papa Francisco, es un proceso. Y como proceso supone que sea una actividad continua de construcción y de revisión, de argumentos y de contraargumentos. Y lo que hemos hecho en el día de hoy es precisamente recoger las preocupaciones que existen de parte y parte sobre esta primera etapa del diálogo que se ha iniciado. Nosotros, con los expresidentes, mis colegas, acompañantes y como el señor Selly, seguimos pensando que el diálogo es el mejor camino para Venezuela. Como lo constata el hecho de que el 85% de los venezolanos hayan apoyado estos canales que se han abierto para que de manera absolutamente libre y voluntaria los venezolanos solucionen sus propias diferencias. Como lo hemos manifestado tanto al gobierno como la oposición, en nuestra condición de acompañantes, nosotros no vamos a sustituir a los venezolanos en la tarea que tienen que asumir ellos de encontrar salidas políticas en el país. Somos unos defensores aguerridos del diálogo como salida política, siempre y cuando que todas estas fórmulas se consigan dentro del respeto a la democracia, a la constitución y al Estado de Derecho de Venezuela. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando por los temas que en este momento le preocupan a todos los colombianos, pero creando las condiciones para que sean venezolanos, para que sean precisamente ellos quienes vayan encontrando sus propias salidas. Le hemos solicitado a los voceros, a los actores políticos, que sería muy conveniente, en beneficio del diálogo, que se hiciera un cese al fuego mediático, porque de alguna manera vemos como las interpretaciones, las argumentaciones que frecuentemente se dan a través de los medios y de las redes, en no pocas ocasiones crean confusión y crean inclusive crispación. Asimismo, hemos propuesto que si estamos en la mesa tratando de encontrar salidas a las diferencias que existen dentro de las propias instituciones, le hemos hecho un llamado respetuoso, un exhorto a los distintos órganos del poder público, de los poderes públicos que hoy día integran el Estado de Derecho de Venezuela, para que depongan esta utilización de los espacios institucionales, de alguna manera para que se presten para hacer a través de ellos los debates políticos. Creemos que no le... ...la partidización de sus instituciones, creemos que se necesita... ...institucional, de la misma manera hemos hecho una revisión minuciosa de los temas que se han podido avanzar y de los cuales les hemos dado cuenta a ustedes en los distintos comunicados que se han sacado sobre estos, los resultados de estas primeras deliberaciones, sobre los temas que tienen que ver con la nivelación de la cancha de la democracia, el Consejo Nacional Electoral, los temas que preocupan en relación con la verdad y la justicia, con la situación de detenidos. No ha habido un tema que haya sido excluido por nosotros de esta agenda muy rica que hemos venido construyendo conjuntamente con las partes y que hemos revisado en el día de hoy. Por eso, celebramos que ellos hayan coincidido en que a pesar de estas dificultades, de sus preocupaciones, inclusive las quejas y reclamos por incumplimientos de un lado o del otro, nosotros percibimos que existe una voluntad de diálogo en los actores políticos venezolanos. Los hemos invitado a que esta voluntad se concrete a través de estas mesas temáticas en los distintos temas que de alguna manera están ocupando la atención de las mesas que hoy día están presidiendo, tanto los expresidentes que han sido de alguna manera un elemento muy valioso en la construcción de este nuevo consenso nacional, como el propio enuncio a nombre del Vaticano. Queremos, por estas razones, renovar nuestro compromiso, nuestra fe en que el diálogo se siga fortaleciendo. Vamos a trabajar para que así sea en los próximos días, en las próximas semanas. Esperamos que al comenzar el año entrante tengamos ya suficientes resultados para realizar una nueva plenaria a través de la cual se solemnizarán estos compromisos y queremos reiterarle a todos los venezolanos nuestro compromiso con sus instituciones, con su futuro. Sabemos que se están viviendo dificultades. De hecho, hoy logramos concretar una buena noticia que seguramente se hará pública la semana entrante en relación con el abastecimiento de medicinas y de alimentos. De tal suerte que el diálogo sigue. Nosotros seguimos con el diálogo y sabemos que así estamos interpretando la voluntad de la mayoría de los venezolanos. Muchísimas gracias. Escuchamos palabras del secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, quien acaban de ustedes escuchar en vivo y directo a otra venezolana de televisión ha dado a conocer detalles de la jornada del día de hoy en relación a reuniones por separados con sectores de la oposición y con sectores del gobierno nacional en relación a lo que iba a ser el tercer encuentro para la mesa nacional del diálogo. Una de las premisas que se pudieron dar a conocer el día de hoy es en relación a lo que será un plazo hasta los primeros días del mes de enero, en donde no habrá intermediación por parte de los poderes públicos en relación a lo que es el trabajo que se realiza en esta mesa para el diálogo nacional.